Los comienzos fueron con un gran reto porque al principio yo vine a Quirón como estudiante quinto de psicología para terminar mis prácticas de final de carrera y aquí conocí al doctor Carboniro y fue él el que me propuso que montara una unidad de apoyo psicológico reproducción asistida y lo cierto es que fue un gran reto porque no había prácticamente nadie a nivel nacional, por supuesto en el País Vasco no había, pero es que incluso a nivel nacional eran escasos los centros donde tenían algún psicólogo que participara dentro de los proyectos de reproducción asistida, entonces fue un gran reto montar una unidad. Pues mira, de entrada lo que hacemos es que la primera consulta médica del mismo modo que el doctor Carbonero pues se evalúa a los pacientes y les solicita pues diferentes pruebas médicas y pruebas de laboratorio, depende de cada caso, les solicita unas pruebas psicológicas y esas pruebas psicológicas son unos test que el paciente contesta en su domicilio y posteriormente entregan aquí en la unidad. Lo entregan, yo lo rijo y luego él les da el informe. Entonces es un informe muy exhaustivo porque no solo están los resultados de cada uno de ellos a nivel emocional, sino que también es un informe que está muy personalizado, es como un traje hecho a medida para cada miembro de la pareja y que aporta mucha información psicoeducativa de cómo son los tratamientos, cómo funcionan y cómo afectan. De entrada, la mayoría de las personas, claro, cuando vienen aquí a una unidad de reproducción, ellos no vienen buscando un psicólogo. Es evidente, lo que vienen es buscando un médico que les ayude a ser padres. Pero si los tratamientos funcionaran al 100%, pues sería muy fácil porque no necesitarían en cierto modo ningún psicólogo. Y ya para terminar, lo único que podemos decir es que en estos 25 años, pues con toda la humildad, seguimos aprendiendo y seguimos innovando día a día, como estas últimas terapias corporales, según los nuevos avances de las neurociencias, nos van contando la importancia del cuerpo a nivel emocional y seguimos trabajando para que día a día esto sea toda una innovación. Gracias. Gracias.